Vale, continuamos con nuestra aventura, la verdad es que es temprano, son las 6 de la mañana, y yo aquí jugando tío, pero es que que se le va a hacer con esta cuarentena, ¿no? Pues nada, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, la verdad es que este juego me impacta muchísimo tío, porque mirad tú que he visto, he estado mirando las noticias estos días y tal, y es lo de siempre, ¿no? Siempre hay 3 idiotas y el resto de personas que hacen las cosas, vamos a decir así, ¿no? Y por eso 3 idiotas, se montan un espectáculo grandísimo tío, de la gente liándola, lanzando botellas y peleándose, y vete a todos a ver que otra cosa, y el resto de personas cumple. Desmontar del caballo, que sí, pero de momento aquí no vamos a desmontar, teníamos que ir a la universidad. Ahora un segundo, en estos sitios siempre suele ver algo, vamos a hacer un poquito rápido. No, en esa oficina no hay nada, bueno, oficina, control mejor dicho. Vale, vamos a ver. Vale, no hay mierda de que llamemos a los zombies, y que no la líen esas cabrón. Vale, vamos a ir por allá. No, no voy a explorar tanto esta vez. Por lo menos aquí. A ver, aquí hay defensas ya, ¿eh? Y esa es la universidad. Vamos a hacer abajo. Creo que puedo subir por aquí, ¿no? No, no se puede. Vamos a tirar entonces hacia... Allí. Hacia enfrente sí que puedo. Entonces aquí, ¿solía vivir la gente solo para estudiar? ¿Aunque ya eran mayorcitos? Pues, sí. Venían a estudiar, ir a fiestas, y a encontrarse así. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. Joder, pues... Menuda pasada, ¿no? ¡Ey! ¡Lanzas llamas! No me acordas. No me acordaba de este arma. Pero molará pila. A ver cómo lo tengo. Ahora lo tengo aquí. Entonces vamos a cambiar este... Por... Este. Ok, entre comillas. No tengo munición. Vamos a coger aquí todo lo que pueda. Que ya hay más. Y yo después me acerco a la mesa de trabajo e intento mejorar las cosas. Bueno, estoy escuchando algo por ahí. Ok, no, lo que es es como una... Una radio. Vale, vamos a ver. Vale. A ver qué tenemos. Vale, vamos a ver. Lanza llamas. De momento no lo voy a tocar. Encima tengo 18 solo, tío. De herramientas solo tengo 18. Vamos a darle a este entonces. De velocidad de recarga. Por lo menos. Porque el resto ya nada. Sí. Tiene buena pinta. Vale, si el y se quedó ahí. Es porque no puedo pasar por aquí en ningún sitio. ¿Veis? Ya lo hice yo, que aquí había música. Vamos a coger este machete. Y a tirar para aquí arriba. Vamos a echar un ojo rápido. Ya verás como habrá un montón de zombies aquí. Un montón de adolescentes, cabrón. Intentando matar. A ver. Qué raro. Qué raro, qué raro. Es que había una zona de observación. Eso es buena zona. ¿Pasó? No lo creo. Eh... 28, 9. Nada. No decía que vendría gente. ¿De qué sirve estar aquí afuera si no pasa nada? Aún nada. Eh... Mark, deja de quejarte. Aquí hay mucho tiempo para leer. Montar guardia en el laboratorio científico. Eso sí es la... Ah, mira. Es un puesto de observación del laboratorio. Cinco nuevos reclutas de la zona de cuarentena de Chicago. Entrada. Ajá, por fin uno de ellos me dio un paquete de bombas de humo por hacer un buen trabajo. Vale, sí es el puesto de observación. Entonces ese de aquí tiene que verse el... El edificio este que es con un espejo. O sea lleno de cristales. A ver. Pues nada, vamos a tirar por aquí. Supongo que es lo mismo. Bajar abajo, abrir la otra puerta, a ver a dónde me lleva. ¿Te deja cargar la escopeta? Esta escopeta normalmente suele tener 8 de cargador, eh. Por lo menos la que he tenido yo en mano. Con unas 2 y otras 8. Por la que son de corredera suelen tener 8. Vale, por aquí nada. Nada. Queremos a seguir. A ver si tengo algo aquí para mejorar. A ver, este... Esto sí me interesa. No me acordaba que había gastado todo. Entre comillas. Me quedaron... Ahora debería tener 7. Entonces. Vamos, señora. No creo que tenga. No, mierda. A ver, a ver cómo vale esto. Nada, nada, nada. Bajar, nada. Bajar, nada, mierda. No puedo mejorar nada. Yo siempre mejoro la escopeta porque es lo más seguro entre comillas. Vale, señorita Eli. Let's go. Vale, venimos por ahí. Entonces creo que deberíamos tirar... Por aquí, quizás. Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. Vale, no. Por aquí no se puede. Por aquí no se puede y por allí tampoco. Así que vamos a... Muévete. Echar un ojo hacia atrás entonces. A ver, en esos balcones no hay nada. En teoría no puedo acceder por ahí. Ya que Eli no se derritó. Pues tiene que ser por aquí. Si no recuerdo mal, era a mi izquierda. Parece muy parecido brillar. Un segundo, eh. Me parece que algo aquí brilló. Lo de Eli, tío, es muy duro. A lo juro, por Dios, tío. Es que me encanta. Ahora vamos a meternos por aquí, a ver. También está tapizado. ¿En serio? O sea, quizás seguir hacia adelante. Porque decía que estaba al lado. Vamos a mirarlo por allí a ver. En realidad ni en el horizonte veo el puñintero edificio, eh. En teoría debería ser alto. Por aquí hay una planta. Vamos a cogerlo. ¿Cuántas plantas me dan? A ver. Me dan 10. Y ahora sí tengo. Velocidad de fabricación. Bueno, no me interesa. Velocidad de curación. Bueno, depende. Vamos a intentar aguantar lo máximo. Después iremos mejorando. Porque entre camillas. La salud es que no me ha dado problema. Da lo más problema el arma que se va. Y cosillas así. Bueno, por aquí no hay nada. Vamos a seguir, a ver. Hasta que dé con la solución. Pero tiene pinta de que es aquí, eh. De que es aquí arriba y es donde estaba yo. Hacia allí delante, ¿veis? Lo único que no puedo pasar por estos pinchos. Tiene que ser atravesarlo por aquí. Voy a intentar atravesar igualmente aquí. Tiene que haber algunas puertas. O algo, tío. Y es que no lo hay. Aquí hay un coche. Pero no hay puertas ni nada. Encima, si me meto por aquí... No me llevo a ningún sitio. Entre comillas. Y hasta arriba del todo no puedo ir. Así que ahora mismo estoy un poco perdido. Tengo el machete. De lo malo, malo. Me sale cualquier bicho. Le pego un machetazo. Y listo. A ver. Bueno, vamos a ver. Está claro que por allí... No es. Encima, no puedo atravesar por aquí. Esto es empalizado. Ni subir por el camión. Vamos a intentarlo, a ver. ¿Qué tiene que ser atravesando uno de esos palos con pinchos? O tiene que tener algún sitio por donde pueda pasar. Ignoro cuál. Vamos a salir aquí. A ver ahora. A ver ahora. Si hemos hecho lo joder. A ver, a ver, a ver. No, no. Y el caballo no salta. No. A ver. A ver, podría parecer que lo pasas por estas plantas. Dejad, charromitas. No, tampoco. Muévete. En serio, tío. No sé ahora por dónde tengo que tirar. A ver, es que yo no veo ni el edificio plateado. Eso aunque estará lleno de cristales. Ni aquí me dice ningún sitio donde puedo ir. A ver, está este rollo de la universidad que son aquí. A ver. Está el parque. Un sitio al parque. Estudiante al parque. Como es administración. Centro de ciencia. Lecturas de biblioteca, supongo. Y fútbol. File. No pone soccer. Así que supongo que será fútbol americano. Voy a acercarme más o menos por los alrededores. Y echar así un ojo rápido porque si no no encontrarás nada. Venga. A ver. Por aquí tampoco. Aquí sí que no hay nada. No sé si este caballo no se maneja tan mal, ¿eh? Mira tú qué. Desde que jugué al Redex yo no me gusta ningún otro sistema de caballo. Ninguno, ¿eh? Siempre me siento súper incómodo y pesado. Pero no me gusta el manejo de esto. A ver, entonces ¿dónde demonio será, tío? Las gente me está haciendo dar mil vueltas, tendré. ¿Qué es recortar esto? ¿Podremos saltarlo? Ahí está, ¿ves? Ya decía yo que me podía saltar. Oye, es que... Joder, tío. Llevamos un rato dando vueltas. Y digo yo, joder. Tendré que saltarse. Ahí está, ¿ves? Ha sido divertido. Ya decía yo, tío. ¿Qué tendría que ser por aquí? Por narices. Porque no quedaba otra. Ahora, vamos a ver. Se me pasó por la cabeza saltarlo, pero no ha cogido spray. Bueno, pero antes de que parezca un espejo vamos a entrar aquí a ver qué hay. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. Ahora, ¿vamos a entrar aquí? ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. ¡No! ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape. Vuelvo ahora. Joder, hay corredores. ¡Mira dónde están, chico puto! ¡Ay, son los huevos! Voy a ponerme el arco. Pero como ya tengo el... ¿Cómo se llama? El lanzallamas. Sin embargo, como ya puedo apañarme un poco. Y de... Tengo aquí la pistola, sí. Ah, parece que alguien ha improvisado un cierre. A ver, vamos a abrir esto. No hay corriente. Vale, más la nota que había aquí. ¿Dónde está la nota? A ver si devuelvo la energía. Vamos a ver qué dice. Ha habido que montar la puerta de acceso al generador de arriba. El uso... El uso... Ha de moderarse. No estamos quedando sin... Nos estamos quedando sin permitirme. Vale, perfecto. Lo que faltaba. Voy a intentar matar a estos malditos corredores, tío. Son súper pesados. No hay que arrastrar los chaquichasquis, que eso sí que los odio. A ver, a ver. Está en un piso por encima, creo. Sí, está en un piso por encima. O sea, no sé si me vendría bien... Poner un explosivo. Hostia, hostia. Que a veces se mueven así como patrullando. Y aparecen de la nada y me la lian, este puta. Espera, que él tiene que tener que ir por aquí. Por aquí, oye, cuando fallo estos disparos. Solo porque esos cabrones no se están quietos. Uy, que no me vean, tío. Y ya me quedé sin flechas, no me jodas. Mira, puedo coger esta aquí. Hay dos, eh. Hay dos, hay dos. Tengo una flecha. Voy a matar a este mejor. Quiero coger la otra flecha. Espero que este no se dé cuenta, este muñeco. Ahí está, perfecto. Pero me ha quedado sin flechas, coño. Se acabó. No creo que se haya acabado, amigo. Ya verás, condiciones de ese generador. Vas a venir como locos, tío. Siempre paso. Ahora que tengo una flecha. Encima, esto no está cargado. Es que sé que van a aparecer como locos de todas partes, ya verás. Así que más me vale, mejor estar a tope. Mejor me vale estar a tope de todo. Porque sé que vendrán como locos, ya verás. Vale, me parece que puedo bajar por ahí. Nada, echar un vistazo a explorar esta escalera. A verás dónde me llevo, porque madre mía. Ya verás cómo va a ser aquí. ¿En serio? No sé yo si hubiese molado. Ah, mira, si ya entró él y vale. Si entró él y significa que no pasa nada. Pues venga, vamos a activar el cacharro. Que no me queman ni un pelo esos malditos muñecos, tío. Los putos corredores estos. Cuando oye el ruido, ya verás el lío que se va a montar. Me apuesto lo que sé. Ojito, eh. Encima me da un mal rollo, tío, creo que. Vamos al triángulo y... Corre, corre. Eso es un ruido de bastión, vámosle aquí. Corre. ¿En serio? No puedo pasar por ahí. A ver. Ahí está. Cuando era crío, quería ser... Cantante. Cantante. Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. Ah, no? Venga, es que no me río. Va a ser que no. ¿Qué está en la ropa? Joder, tío. Pues yo también quería escucharlo cantar. Eso sentiría que esto es la hostia. Vale, vamos a tirar por aquí. A ver, ahora. Es que es raro que no hay corredores en chaski-chaski por aquí. A los chaskeadores. Esos cabrones verán como el rollo, tío. Vale, dejarme mirar. Voy a pie porque estoy mirando así por todas partes. A ver si hay algo que pueda interesar. A ver, a ver, nada. Si hay que utilizar el caballo. A ver, atrás. Muy bien, vamos. A ver, un segundo. No hay nada seguro. A ver, se me pinta de que no. Vale, nada. Vamos a saltar. Vamos a enrollar. Corre caballo, salta y sac. Vaya. ¿Esto no son monos? Sí, un montón. ¿Qué dicen esos putos monos aquí? Tío, mal rollo. Vamos a ver. Vale, voy a seguir. Los chiles que me están indicando algo. ¿Mierda? Joder, pues sí que escalan los cabrones. Mira, esas sin creer, tío. Han subido eso como si nada. Vale, vamos a ver. Tenemos que dirigirnos hacia el edificio. Vale, ya vi una entrada, más o menos. A la izquierda. Aquí tiene que ver que hay algo. Vamos a echar un vistazo. Aquí, por ejemplo, a ver. Vale, que hayas aquí abajo. Aquí abajo no hay nada. A ver, que hay por aquí. Aquí tampoco hay nada. ¿Qué niña tan serio? Lo que os digo, yo creo que estos sitios son para cuando lo pones en fácil. O se encuentran recursos en todas las esquinas que buscas, ¿sabéis? Así sería fácil, lógicamente. Tienes armas y de todo. Te la pasas pegando tiros con blocos y a tomar por saco. Aquí hay una tabla. Esa tabla no es lo que valga para nada. ¡Ey! El símbolo de la luciérnaga, ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos a la 17 en frente. Creo que ya estamos llegando. Ya lo veo. Vale, ahora. No está mal, primer rastro de luciérnagas. Vale, bien, bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. A ver, a ver. Ya estamos cerca, eh. Así que tiene que ser por aquí por el nariz. A ver, vamos a meterlo por aquí. Ya vi otro símbolo ahí a mi izquierda. Sí, es por aquí. Bueno, fijo que hay que enseñar. Vamos a ver. Desconectar el generador cuando no... Este, eh... On duty. On duty. A ver, duty, duty. ¿Qué pena significará duty? Ahí está. Un placer. Esto significará encendido. O utilizándose. ¿Qué pasa? No, no se va a mover, puñata. Hay que buscar el generador. Pues tendrá que buscar la elección destacada de duty. Ahora aquí está, el mapa. Vamos a ver. Vale, vamos a ver, a ver, a ver. Here we cooperate, the squad 3, he needs to raise sources and stone and blind. Vale, ok. Creo que es como un mapa para salir. Tiene necesidad de utilizar el generador que no tiene pintada. Que no, esta caligrafía está ahí un poco chunga Pero bueno, vamos a continuar por aquí Estoy motivándome demasiado Corriendo Y ya veréis como lo voy a liar Y ahora un chaki chaki por aquí me lo voy a liar A ver Aquí Vale, le estoy abajo Aquí hay cosillas Perfecto A ver aquí Hay cosillas, perfecto Tibujo de estudiante Vamos a ver 9 meses espera y todavía nada, sin noticia de nadie He encontrado una lata de comidas en los comedores Pero no durará Hubo un incidente en la barricada del pasillo este Pero no todo está a salvo He podido ver brevemente un grupo de esas cosas corriendo por ahí Una se parecía a Hitler A Heiter Bueno, yo que sé cómo se pronuncia esto, tío Tal vez Tal vez Hay que ir joder Vamos a ver cómo nos estamos quedando sin pila Solo escuchan la radio una vez por noche Yo he abandonado Han pasado 3 puntos meses ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? Vale, a parecer estos chavales se quedaron aquí al máximo que pudieron durante la pandemia O sea, quedarse sin comida lógicamente A ver, aquí 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 Aquí, aquí esto es otra cosa, ¿oís? Recuerden que no hay un cabrón de esto por aquí escondido Mierda, es por así Lo sabía Lo sabía, tío Y empezamos a joder el puto mal rollo Vale, a ver que tengo Vale, voy a tope de todo, perfecto Y si o si tengo que ir por aquí No me fastidies A ver Vale, no veo a nadie Pero si es que estará el grandujón este por aquí Ey, pero no hay Shaky shaky, lo sabía Eso era obvio A ver, a ver A ver si puedo aplicar una bomba Puñeta, ¿no? Bueno, tengo que hacer molotov, por lo menos Me dan un mal rollo, tío, estos bichos Les juro por Dios Vale, esto lo quito Y pongo, lógicamente, la escopeta No sé si esquivarlos Aquí ya tenemos algo No sé cómo lo haré Pero tendré que esquivarlos A ver cómo hago yo para esquivar a este hijo A montar un cuello de botella también Aquí, por ejemplo Creo que son bastantes No tengo munición para todo Eso, ese hijo allí Todo Vamos a librarnos, por lo menos, de uno Ahí está el grande Lo sabía Hostia Coño, no me queda más cosas Mal rollo, tío Os lo dije, que ese cabrón andaba por ahí A ver, de momento no sabemos dónde está hoy Vamos a intentar robarle bastante Para pillarle el fuego cruzado A ver qué hay aquí Vale, perfecto Perfecto Vale, está ahí el cabrón Uh, uh, qué mal rollo, tío Vamos a lanzarlo a la botella Mira, ahí no se gira, el hijo puta Me está comiendo a la pila, tío Ahí está Y ahora piremoslo así Me voy a gastar munición con ese cabrón Porque para matarlo hay que joder Jorobar bastante Oh, oh Vale, vendrá Vais a ver cómo viene Corre, tío Muévete Perfecto Lo hemos esquivado Jajajajaja Vale, ahí está Nos quitamos ese cabrón de encima Que es muy pesado, tío Aunque no insistía bastante, eh Que es lo irónico del caso Antes suelen insistir un montón Pero veis cómo le hice el cuello de botella, tío Uy, los puse todos en el mismo sitio Y los reventé, chaval Aquí me quedo una escopeta Por si me sale el típico Un yaka yaka Así de la nada Ok, pues veis Tiene una buena pantalla al cabrón A ver, a ver Estoy al otro lado, eh Del edificio Bueno, a ver esto ¿Qué es? Cintas A ver qué puedo hacer yo aquí con cintas Nada La verdad es que las cintas esas están Bastantes Vale, por aquí ya nada Y nada Pues piremoslas aquí Pues imaginaros llegar hasta ese punto Sin que esos bichos me dieran casa, eh Eso va a ser imposible, tío Vale, ya está Voy, voy, cielo Vale, el mapa era eso Para salir y dar la vuelta A ver dónde está aquí A ver dónde está el cable El cable aquí Ahí está Ok, ahora Encendamos a este cacharro Voy a agarrar esto Encima lo de la linterna Que se te apaga en el momento Que menos se espera Es una putada eso, ¿no? Siempre estoy girando el mando ahí Como si no hubiera un mañana Por si acaso De acuerdo Probemos la verga Dale, dale, dale ¿Eh? ¿Lo hiciste? Sí Pasa por aquí Aunque decían que le haya que apagar a casa ¿Dónde se apaga? Sí, tío Esos chasqueadores ¿Crees que fueron luciérnagas? No Yo diría que no Venga ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa Creo que están haciendo lo mismo Sí Eso lo he visto Como defensa Ah, vale, ok Para los... Mucho más esto Para los bandidos, tío Es que qué locura, tío A ver, a ver Te vamos por aquí No hay guardias No hay nada Ya Te esperaba encontrar a alguien Entremos A ver El que se cree con el caballo Yo voy buscando recursos Y ya estamos aquí A la vuelta de la quina A ver, a ver Sí Aquí Si ahora mecesos a todas estas tiendas Que están por ahí puestas ¿Ya habías estado en una sí? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No, al menos no como estudiante ¿Por qué no? Pues... Tú ve a Sara siendo muy joven Oh ¿Estabais casados? Un tiempo ¿Qué ha pasado? Vale Demasiado Demasiado A ver Estamos por aquí Yo también quería saber lo que ha pasado Vamos a ver este colgante de Luciérnagas Eric Esperemos Vale, de lo malo malo Aquí hay muchos rastros de Luciérnagas Así que sí que están por aquí Ahora yo ya lo sé Pero ya me entendéis Para darle gancho Vale, ¿dónde está Eli? Joder, se queda atrás ¿Por qué no me sigue, tío? Vale, vamos a por ella ¿Dónde estás Eli, Eli? ¿Dónde se metió? ¿Eli? Puñeta Ah, mirad aquí A ver Allí no hay nada Supongo que habrá que saltar esto Atrás A ver ¿Por aquí no? Por aquí barricadas todas Nada Vamos a saltar Let's go A ver, a ver, a ver Saltamos aquí A ver, por aquí Acá es una entrada Por la gente que tiene Silla de ruedas A ver, aquí abajo La puerta Por ahí está Ya tenemos una entrada La pregunta del millón es ¿Cómo entramos aquí? A ver ¿Qué pasa? Está oxidada Tendremos que encontrar Otro camino A ver ¿Y si pasamos por encima? Atrás ¿Por encima? Eso sí que no se me había ocurrido Es que como el muñequito No es cara, tío No puedo hacer nada Y por encima A ver A ver Supongo que se despegirá Se despegirá Atrás Joder, es que es fácil de escalar Ese rued Escalaría yo incluso Estando lesionado A ver ¿Qué? Vamos a ir más rápido Por aquí No, no, no No, el caballo salta Pero tampoco tanto A ver, a ver A ver, a ver Vamos a saltar aquí Vale, a ver Le dirijo por encima Aquí quizás Los han estado barricadas Así que no se pueden saltar Están hechas específicamente Para eso Para que no se puedan saltar A ver Por aquí A ver La verdad es que Me han hecho dar cuenta De hacerlo Ay, mira Aquí hay algo A ver Un hacha Ojo el hacha mejor Muévete Tiene más Más vivilla Esta para quitar A ver Por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada Pues no queda otra Entonces hay que tirar Por el otro Puñetero A ver 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 Si siguen por encima Esta mujer Pero es que El caballo No va a entrar Por aquí Ahora ya Otra vez Un sitio tan fácil Mira Por aquí hay algo Por aquí Vale, que ya está Ya está Ya está Y se me pasó Por la cabeza A buscar un contenedor A ver A ver A ver Si lo suelto Quizás rompa la verja Ya que tiene peso Tiene pinta A ver Sí, lo sabía Vale, ya está Bueno Bueno, no es lo que estaba pensando Pero valdrá Vale, el caballo Supongo que lo dejamos ahí A ver Aquí hay una puerta Un cable amarillo Que sí Supongo que será para esto Tiene toda la pinta A ver 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 Pues no es para esto A ver Quizás para el camión sí Sí, así que eso funcionaría más ¿Veis? Ahora sí Ahora sí que sí Ah Vale Aquí tienen células fotovoltaicas Para generar luz Bueno, pues sí que llegamos Tiene toda la pinta Bien, estamos dentro Chica, dame la mano A ver Ya estamos Ya está Gracias A ver ¿Qué hay? Vale, esto es un laboratorio Aquí tenemos esto ¿Qué hace por ahí? Pues eso quisiera saber yo ¿Dónde están esos cabrones? Mira, ahora coge un montón, en serio Ah, mira, hay una vez de trabajo ¡Qué suerte! Al lado, justo A ver A ver Tengo ochenta y pico Bueno, vamos a ver Carencia de fuego Capacidad de cargador Vamos a darle Carencia de fuego Mejor que esto, se lo pongo ¿Dónde está la escopeta? Quiero cortar a este Carencia de fuego Dispersión Vamos a ver Este me cuesta treinta Que es la carencia de fuego Me interesa más esto Ahora mismo Que el otro Bueno, pero ahí está Bueno, espera A ver que puedo modificar algo más Me quedan veinte Tengo millas Espera que me queda este Veinticinco Pero no tengo el alicate este Para esto Velocidad de recarga A ver qué más hay por aquí Y este Velocidad de recarga Aquí está, ¿ves? Ah, sí, sí Ahí, ¿ves? Ahí Hasta él mismo lo dice Ah, sí, sí Vale, ok, perfecto Continuamos por aquí Vamos a ver Yo no tengo bombas Estas bombas son súper importantes Tenerlas siempre cargadas Porque ya veis Lo que puedo montar yo En un momento En un momento A ver Porque si no hay sí Que es verdad Que la lío y mucho Sin esas bombas Para... ¿Qué llama esto? Proteger el blanco No hago nada Vale, pero aquí hay luz, ¿eh? Aquí ya algo tiene que haber Un grito Llamemos la atención Hasta descubrir qué está pasando Eso está mejor, ¿ves? A ver, aquí hay una lista Nada útil No hay más que un montón De chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran hecho Las maletas He ido a toda prisa Quizás no todos No te alejes Vamos a llevar lanzallamas Y ahora es como calcino Un cabrón de eso Encima, lo que bonito del caso Es que no lo he utilizado, ¿eh? A mí creo que me encanta quemar cosas A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No hay nada por aquí Eli tira hacia aquí Por allí tampoco hay nada Vamos a tirar aquí, a ver Vale, ya estamos Vale, ya estamos No hay cuerpos Eso es bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se ha ido Pero, ¿por qué no puedo cogerle a la vista? Está lleno la munición, en serio Qué raro No hay nada por aquí Vale, a ver Vale, a ver Y vamos por aquí Siempre cojo todo este rollo Ahora los por tres Por si en caso no llevo Pues ya automáticamente se engañan A ver, a ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Perfecto, perfecto A ver Esto que está aquí, ¿qué es? Lleno Un segundo Aquí no hay nada Una grabadora Una grabadora Pues pulsa para ver la... La velocidad, eh Retroducir ¡Ey, no, no, no! ¡No! Ya va, se quitó Inmersión a la depuración Instancia de escuchado Salud máxima Para nada Me interesa más esto Y el lesbio de lanzar Esto es lo que más me interesa ahora mismo El lesbio de lanzar No, bueno La salud máxima La verdad Es que no consigo La salud máxima en el momento No me ha dado problema en el juego Dar un segundo Que aquí me ponía... Ah, no, ok Qué extraño, tí Pude escuchar la radio Pero bueno, no pasa nada Vale, ahí está cargando las pilas Eso es una pasada Tienes que mover el mando Para cargar la pila, tí Lo único malo es que No es en plan un movimiento del mando Que tú lo puedas mover Y en plan normal Tienes que como ponerlo para arriba Y girarlo, ¿sabes? Es una auténtica locura Vale, tiramos por aquí A ver, ahora por aquí Ahora más piezas La aplicación A ver, esto es... Es un laboratorio Si o si, ¿eh? Si que en la comilla No andamos tan lejos tampoco A ver... Hostia Este hombre abrió ese rollo así ¡Ey! ¡Mierda! Ehm... Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores No se esconden ¿En serio? A saber quién demonios es, tío En él tendré que matarlos a todos A ver qué es esto A ver qué es esto La radiografía Rayo X Es de un chasqueador Rayos X de hongos creciendo en el cerebro del paciente En realidad no es una bacteria, es un hongo ¿Otra grabadora? Ahora si sabe, no la paro ¿Otra grabadora? Ahora si sabe, no la paro ¿Otra grabadora? Esos son cuatro pares de equipo de laboratorio Embalados y listos para enviar Bien... La gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr en libertad ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡Mierda! Vale, ok Este era el que experimentaba con los monos Por eso hay monos aquí Ese yo no es su doble Estaban experimentando con ellos A ver, un monos con luciérnagas Seidy Vale, aquí nada Porque esto está oxidado Así que ha pasado mucho tiempo Bastante diría yo A ver, a ver Vamos a ir por aquí Más herramientas de mejora A ver esto ¿Para se podrá abrir? Supongo ¡Ey! Aquí hay un cadáver ¡Pulleta! Si buscas a las luciérnagas se han marchado Sí, va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo a reflexionar Había años en los que parecían Esta puta cosa fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto al hospital Semmeri en Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno, a caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Son bandidos, hijo de puta Vale, pues nada Vamos a parar aquí Guardamos Y continuamos aquí mismo, eh